Oye pelusa ¿Qué pasó José René? ¿Cómo que estos dos gatitos de aquí se ven medio raro? Raro estás tú José No sé por qué pero les hay un cierto parecido a Blacky ¿Qué dices? Sí, mira hasta están prietitos los demás ¿Cómo te atreves a decir eso José René? Pero los últimos dos se tostaron un poquito nada más ¡Oh si ni que fueran barra de pan bimbo pa' que se tosten! ¡Lárgate! En ese momento, Cell sintió el verdadero cajón ¡Ya me voy de aquí! ¡Ya me voy! ¿Dónde vas hombre? ¡Quédate aquí! ¿A dónde vas? ¡Me voy a levantar! ¡Me voy a levantar! ¿Al día siguiente? Oh chiquita déjate querer Eres todo un mujeriego Oh no le hagas caso a nadie ¿A dónde vas? ¡Ven! ¡Ya casi la convencí! Oye Blacky que bueno que te veo ¡José René! ¡Tenemos que hablarlo! ¿De qué o qué? ¡De los tostados! ¡Al rato! 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 ¡Al rato!